Tú mismo puedes escoger cómo es que van a ser tus mediciones. Ejemplo, dice, esas cuatro funciones claves en todos los negocios se las llama hacer. Y hacer consiste en lo siguiente. Hacer es la A de atraer nuevos prospectos interesados en tu negocio. La C es de convertir esos prospectos, esos posibles prospectos en clientes. Luego es entregar la E, de entregar el producto o servicio a los clientes que te lo han comprado. Y el reunir, como última parte, que es reunir, es cobrar. Sencillamente es reunir, es cobrar. Reunir es tener la capacidad de que el bien o servicio que entregaste, pues te lo paguen. Y en esos cuatro aspectos, medir, medir y colocar con claridad cuándo vamos avanzando, cuándo nos vamos quedando, cuándo hay que cambiar la estrategia. Y en eso es que se tiene que dedicar el dueño de la empresa a diseñar esa estrategia. Gracias.